que es Día del Niño, la verdad es que me da mucho gusto una propuesta de Sofía Macías, usted la conoce porque tiene su libro del pequeño cerdo capitalista, ya va en muchas ediciones, muy útil, muy importante tener formación financiera y ahora pues con esto, que ya lo venías impulsando desde hace tiempo y que finalmente queda plasmado en llevar la educación financiera, a mí me parece el tema. Si te educan desde que vas en la primaria, que el dinero pues tiene ingresos, contra egresos, la tarjeta de crédito no es mágica, yo creo que el país no es Santa Claus, estaría en un lugar mucho mejor. Yo creo que ahí era un tema que ya viene de muchos años que se está insistiendo, desde la crisis de 2008 la OCDE pues ya hablaba de la importancia de incluir educación financiera en las escuelas, en México se vean como que medio ha hecho algunos intentos, pero ahora sí por todo el tema de la reforma educativa, abren este espacio de autonomía curricular en el que las escuelas en su mismo horario, sin tener que agregar clases extras, pueden añadir materias que ellos consideran relevantes, nuevos aprendizajes relevantes, que pueden ser robótica, ajedrez y un poco complementar la formación, por ejemplo, insistir más en comprensión lectora, pero también estas materias que todos los adultos siempre dicen, ¿por qué no me lo enseñaron en la escuela? Que son educación financiera y emprendimiento. Sí, yo me acuerdo que por ejemplo Rockefeller, ahora está leyendo, y Carlos Slim, pues desde chiquititos, ¿no? Llevaban sus ingresos, gastos, a quién le presté y a quién no. Bueno, Slim hasta invertía, aún siendo menor de edad, compraba acciones y todo. Sí, Warren Buffett cuenta que un día su hermana le dio el domingo para invertir, lo perdió todo, y entonces a partir de ahí decidió que no quería invertir el dinero de los demás, pero habla mucho de cómo es importante estar estructurado en materia de finanzas, ¿no? Sí, y creo que ahí lo que es interesante es que justamente ha habido ya muchos intentos por acercar este tema a los niños, pero a veces caemos en ciertos errores, ¿no? Como que traemos esta idea de vamos a hacer el mini MBA y les vamos a dar contabilidad a los niños de seis años, pues pobres, qué tortura, ¿no? Entonces a nosotros la verdad es que para este proyecto que la serie para Primaria Sama tengo iniciativa, yo me di a la tarea de buscar un marco que fuera coherente con las áreas de los niños, donde realmente estuvieran todos los componentes, no nada más la parte técnica de la carga y el abono y de si no debo gastar más de lo que gano y de si tengo cómo se llaman los productos, sino también qué es lo que viene atrás de todas estas decisiones financieras. Por ejemplo, pues aprender a saber cuáles son tus metas, aprender a manejar tus emociones, aprender a negociar, aprender a comunicarte correctamente, es parte de estas habilidades tanto para el emprendimiento como para las finanzas personales, que son muy importantes. Entonces el marco de la UNICEF que habla de las escuelas amigables a los niños, justo te habla de que digamos que si les quieres dar una formación económica a los niños, tienes que abordarlo desde las habilidades sociales, que son estas que estábamos comentando, educación financiera y emprendimiento para que realmente funcione, ¿no? Y esa es la base de esta serie para Primaria. Parece que los candidatos, ahora que estamos en tiempos electorales, esta sería una única bandera. Con que hagas esto, ¿no? Ya estaría muy bien el país. Nos vamos a poner en todas las escuelas. Exactamente. No, de verdad, porque piénsalo, como desde el punto de vista de la prosperidad de un país, ahora que estamos hablando mucho del déficit comercial de Estados Unidos frente a China, los chinos dicen, lo que pasa es que no ahorran, ¿no? El hogar estadounidense no ahorra nada, los chinos ahorran más, dos quintas partes leía, y bueno, pues eso es lo que explica en buena medida que los chinos van comprando empresas estadounidenses, porque se va compensando en la balanza de pagos. Y por otro lado, los votantes. Imagínate un voto, pues ya no está tan fácil que te vendan espejitos. O que te digan, vamos a regalar todo el presupuesto a este grupo o a este otro grupo, ¿no? Porque ya la gente piensa, ok, ese dinero son mis impuestos, entonces, ¿cómo quiero que usen mis impuestos? Exacto, ¿cómo se financia? Ahora, ¿cuánto tiempo te llevó el empezar a desarrollar toda esta metodología? Porque no es un asunto nada sencillo. Bueno, yo tengo haciendo educación financiera 10 años, el blog cumplió 10 años en febrero de este año, pero digamos que en la parte de educación, a mí me empecé a entrar mucho, me empecé a meter mucho con organizaciones de educación para niños, educación financiera para niños como Child and Youth Finance International o la misma OCDE a partir de 2012. Y este proyecto es muy curioso porque lo propuso Fernando Esteves, que es quién descubrió al pequeño cerdo capitalista. Entonces, cuando yo me volví a reencontrar con él muchos años después, yo le decía que cuando llegamos a la edad adulta, el pequeño cerdo capitalista hace una gran labor de corregir, pero imagínate si no tuviéramos que corregir y creciéramos con esos hábitos. Entonces, hace tres años empecé a hacer la investigación justo del marco de qué necesitamos, cuáles son las verdaderas habilidades que caben para cada edad, porque esta serie va de primero a sexto de primaria, entonces no le vas a enseñar lo mismo a un chiquitito de seis años que al que ya está en quinto o sexto de primaria, que tiene otras inquietudes, que tiene otras ideas. Entonces, sí, ya es un proyecto que llevamos tres años trabajando ya súper en forma y que sale para este ciclo escolar. Oye, además la parte también que me parece muy relevante es la del emprendimiento, porque estamos muy acostumbrados a la formación académica normal en las primarias. De hecho, ese es el sistema que tenemos del siglo XIX, pues es formar trabajadores, ¿no? Suena la chicharra, vas a lunch, suena la chicharra, regresas de lunch, etc. Claro, era como para acostumbrarse a la maquila. Exactamente, pero pues el mundo ya cambió y los países prácticamente con los procesos de automatización de las manufacturas requieren emprendedores, ¿no? Ahora que tuve la fortuna de estar en Alemania la semana pasada y Angela Merkel no hablaba de otra cosa más que innovación y emprendimiento. Y eso que acabas de hablar, creo que sí hay que tener muy claro que los niños que estamos educando hoy y que van a salir dentro de 10 años o 15 años a trabajar, van a salir a un futuro completamente diferente, donde va a haber mucha automatización, donde los trabajos tradicionales no van a existir, donde las habilidades blandas son importantes, donde las ideas nuevas, donde resolver problemas va a ser muy importante. Entonces, ese es el marco que les tenemos que dar. Aquí en Tengo Iniciativa, el marco del emprendimiento, digamos que es un poco amplio. Está la vocación, que puede o no ser un trabajo. O sea, porque también yo creo que si eres abogado, artista, científico, puedes tener una semillita emprendedora que cambie cómo entiendes tu actividad y cómo entiendes algo que para mí es muy importante para este proyecto. O sea, para mí yo creo que las dos claves del proyecto son autoconocimiento. O sea, los niños tienen que conocer mejor sus talentos, sus habilidades y qué es lo que les gusta y contribución. ¿Cómo genero algo en el entorno? Entonces, en esta parte de emprendimiento está la parte de vocación, está la parte sí de proyectos que pueden ser iniciativas comunitarias o que pueden ser negocios y está la parte de contribución. ¿Qué le estoy dejando a mi entorno? O sea, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Saldo positivo, saldo negativo? Claro. ¿Cómo dejo este mundo, no? Por supuesto. Cuando yo me vaya de él. No, está buenísimo. Oye, y cuando hiciste toda la investigación del desarrollo del proyecto, ¿cómo has visto otros países? Es decir, ¿hay un país en donde digas, wow, estos lo hacen muy bien? Bueno, digamos que hay varios punteros. Por ejemplo, está Holanda, que es justo la sede de Child and Youth Finance International. Ellos, pues bueno, la reina máxima tiene toda una vocación de implementar la educación financiera. Ellos fueron quienes iniciaron a nivel global la Semana Mundial del Dinero. Entonces, en muchas escuelas hay diferentes proyectos de que los niños ahorren en las mismas escuelas, de que tengan proyectos de emprendimiento, que hay emprendimiento juvenil. Nueva Zelanda también es un país donde hay muchas plataformas para el consumidor muy interesantes. Pero creo que la verdad es que la oportunidad que tenemos aquí es como para ponernos hasta delante de la fila. O sea, nosotros de verdad, México podría ser un país que sí esté hasta delante en emprendimiento, porque aunque se han metido los contenidos en otros países, no se les ha dado esta posibilidad a las escuelas tan abiertamente de que tengan una materia como esta, que tengan emprendimiento, educación financiera, o en el caso de Tengo Iniciativa, incluye, digamos, tres de los ámbitos que podrían entrar en autonomía curricular, que es educación financiera, emprendimiento y proyectos de impacto social. Entonces, tú puedes hacer un club de niños emprendedores en la escuela, pero el punto es que tengas una metodología que realmente les ayude a llevarlo y que no sean, pues nada más los temas que medio busqué en Wikipedia y medio se me ocurrió, ¿no? Exacto, está buenísimo. Oye, nos queda menos de un minuto, pero ¿qué tiene que hacer alguien, un papá no está viendo? ¿Qué hace? O sea, dice, oye, pues a mí me gustaría que mi hijo... Primero platíquenle a las escuelas que quieren que lleven dentro de estas horas, que ya saben que existe la autónoma curricular y que quieren que lleven emprendimiento y educación financiera como materia. Y si quieren saber más, se pueden meter a www.tengoiniciativa.com. Tenemos un newsletter para padres y otro para maestros. Y también hay un grupo de Facebook que se llama Tengo Iniciativa para los maestros, si es que alguien nos está viendo. No, pues es una súper propuesta. Me parece que es muy útil y de verdad sí creo que podría cambiar el país y se adaptar, imagínate. Bueno, luego tenemos discusiones más gracias. Voy a ser optimista. Sí, no, pero hablaremos en alguna otra ocasión, cuando tú quieras, de habilidades sociales, emprendimiento y educación financiera. Sí, y sabes que una parte muy importante es el tema emocional. Por ejemplo, es muy común que se deprimen y vas de compras. Exacto. O luego también están contentos y también van de compras. Van de compras, exacto. Y está bien comprar si tienes dinero. Sofía, un gusto como siempre. Gracias por estar aquí. No, un gusto, Rodrigo. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.